En dependencias de la Casa del Folclore ubicada en calle Inés de Suárez, 115, en la ciudad de Osorno, se realizó un punto de inscripción presencial para los diferentes cursos con los que cuenta el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CEMS, en la región de Los Lagos, instancia a la que se entregó información de la oferta disponible de cursos para la comunidad osornina, además de apoyar la postulación de los interesados e interesadas en capacitarse. Así lo señaló el Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Los Lagos, Ángel Cabrera, quien agregó que la idea es salir a terreno llevando el servicio a la comunidad para que los vecinos y vecinas puedan optar a perfeccionarse, pudiendo inscribirse tanto a través de la página web de la institución www.cense.cl como también de forma presencial, como fue este el caso. Estamos acá en la Comuna Osorno inscribiendo a nuestros vecinos y vecinas de la comuna en cursos de capacitación. Nosotros lo que estamos buscando principalmente es salir a terreno con nuestro servicio, con las empresas para que se inscriban en los cursos. Tenemos acá una variedad de cursos que se están en proceso de postulación y lo que queremos también es que no solamente nuestros vecinos y vecinas se inscriban en las páginas web porque finalmente también hay una brecha digital que nosotros entendemos que existe, sino que también exista la presencialidad en las inscripciones. Es muy importante también porque además permite resolver dudas, permite que quienes estén interesados también puedan ver la gama de oportunidades que tienen para poder capacitarse. Así que este es el primer paso, digamos, de otras actividades que también pretendemos hacer en la provincia, en distintas comunas. Queremos llevar las capacitaciones, por supuesto, a terreno y ese es el espíritu que tenemos también como gobierno. El presidente Gabriel Boric también nos ha pedido encarecidamente también que estemos siempre saliendo a terreno con los distintos servicios para ayudar a nuestros vecinos y vecinas en todo lo que requieran. Por su parte, Mauricio Toro, director de SENSE en la región de Los Lagos, indicó que estas capacitaciones son muy importantes porque permiten a la comunidad obtener herramientas para optar a diversas fuentes laborales y por ello se están desplegando por toda la región para estar en terreno con esta importante oferta de capacitaciones que muchas veces son demandadas por las empresas de la zona. Sí, por supuesto. Nosotros hoy en día estamos trabajando con lo que es el observatorio laboral. Este observatorio de los lagos nos permite hacer una medición de lo que se necesita hoy en día, lo que necesitan las empresas. Y obviamente tiene que ir un trabajo en conjunto. Son puestos que están y es por eso que estamos capacitando y estamos trabajando en eso. Gracias, Futuro, ¿cómo se puede hacer después de este operativo? ¿Cuáles son los... dónde pueden recurrir las personas? ¿Tienen una oficina en los hornos? Sí, lo importante es que vean la oficina de CENSE provincial que está en Osorno o también la misma oficina de la OMIL de la Municipio de Osorno. Es súper importante el trabajo en conjunto que hacemos con las OMIL. Es un aliado estratégico significativo para el CENSE y es por eso que permanentemente trabajamos en conjunto con ellos. En tanto, la encargada de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL del Municipio de Osorno, Susana Cancino, destacó este trabajo en conjunto que permite difundir estas alternativas que son importantes para la comunidad. Nosotros hoy día tenemos una base de más de 200 personas inscritas, más o menos proyectadas, digamos, desde el año pasado a lo que va de este año, en distintas áreas productivas, digamos. Pasa por servicio, pasa por construcción y obviamente que lo más demandado en el último tiempo tiene que estar relacionado con el sector de transporte. Las licencias conducentes a profesional, licencia clase A3, licencia clase 5, que son profesionales y que a la vez de alguna manera otorgan una certificación que te facilita la incorporación de inmediato al mercado laboral. Así que esa, a través del área de servicio, está la demanda de los cursos de guardia de seguridad, que pasa también por lo mismo, porque como son capacitaciones que te generan competencia y a la vez certificación, facilitan, digamos, que las personas puedan salir con mayor rapidez al mundo del trabajo. Esta iniciativa fue bien valorada por las personas que llegaron a inscribirse a la Casa del Folclor, como lo señaló Juan Javier Mamóndez, quien valoró esta instancia y oportunidad, ya que dijo, se encuentra sin trabajo. Sí, está muy bonito y venía a ver si me integro en alguna peguita porque estamos sin trabajo y yo soy de capacitación, están haciendo igual mis papelitos para ver si me dan algún trabajito. En esta oportunidad fueron diversas las ofertas de capacitación que se ofrecieron, dentro de ellas, operación de excavadora, mecánico general de mantenimiento, albañil de obras de edificación, vendedor por tiendas de departamento y un curso de cajero, donde los funcionarios del servicio también atendieron dudas y consultas de la comunidad.